La paz de Petro lleva a la guerra. La capacidad de equivocación de Petro y su gobierno van en aumento. Ya se están viendo sus efectos y en el inmediato futuro comenzaremos a... La cacareada reforma tributaria aleja drásticamente la inversión extranjera. La hildebranda política sobre los pozos petroleros y gasíferos nos dejó fuera de muchos mercados. El número de ricos colombianos que están buscando fórmulas para sacar sus empresas antes que el país dice que se vuelva Cuba baja en aumento. Y ni qué decir de cuántos son los oligarcas y los candidatos a hacerlo que andan sacando ciudadanía de otros países por prevención, por ser judíos ancestrales o porque están cagados de miedo con el régimen de equivocaciones implantado. Pero lo que sí parece que hubiesen tacado burro, Petro y su combo es en la idea de la paz total. El fracaso está a la vuelta de la esquina y lo que podría haber sido una gran esperanza de paz concebida en la igualdad de todos los alzados en armas nos lleva a una guerra total. Las dramáticas imágenes que ha hecho circular las FARC sobre el resultado de la gran batalla librada en el Arauca por el frente oriental de esa organización contra las fuerzas del ELN resulta escabrosa. Se están matando entre ellos. Los rostros juveniles uniformados que capta la cámara en los más de 20 cadáveres de uno y otro bando es la repetición por enésima vez de la insensatez en Colombia. Las noticias de los enfrentamientos entre los helenos y las AUG en el Bajo Calima y el veto de la Fiscalía a dejar en libertad a los negociadores de la paz total comprueba que fue una charada con decreto incluido la tal tregua entre el Estado colombiano y la insurgencia. Cada agrupación alzada en armas quiere que se le respete su clase social como en nuestras ideáticas oligarquías y Petro se equivocó metiéndolos en el mismo costal a todos. Es una gran equivocación gubernamental dirigir a un país como Colombia asustándolo con propuestas dañinas, inconvenientes o simplemente mal pensadas como lo es usar la mentira para ganar adeptos. Este definitivamente es el país del te lo dije. Te lo dije que los grupos armados ilegales solo quieren expandir su poder territorial. Te lo dije que ibas a exponer a las fuerzas militares a los nuevos secuestros que se están dando de manera rutinaria y a las nuevas emboscadas. Te lo dije que ibas a dejar abandonadas a las poblaciones en los lugares más violentos de Colombia. Todas esas mismas poblaciones de los municipios de paz que tienen los índices de homicidio casi que al triple del resto del país. Allá las está dejando abandonadas el Estado a esas poblaciones en manos de guerrilleros, narcotraficantes, en manos de secuestradores y carteles de la droga extranjeros, guerrilleros que ya habían abusado de la sociedad colombiana y de los anteriores procesos de paz. Se sigue pensando que negociando la ley, se sigue pensando que sin justicia se alcanza la paz. Y los de la paz de antes, la que fracasó, la de La Habana, ahora pontifican y le dan buenos consejos a los de la paz total de ahora para que los nombren, para que les den chanfa, les den contratos y los tengan en cuenta porque ellos sí saben cómo fracasar bien en la paz. Cada muerte, cada secuestro, cada extorsión, cada hectárea de bosque que caerá es responsabilidad de Petro y su visión loca, ilusoria, de la paz total. Frenemos esto. No más diálogos con los delincuentes que no se negocie la ley, solo cumpliendo la ley y habiendo justicia, habrá paz.